Ya, 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 ya Pero es mi perrita, ahora mi gata Tus orejas, mami, uff, huelen a patas Me tenías encerrado, ábreme la puerta X, X, Z, maceta, X, Z Déjame salir, estás muy toxic, caché, novil Toxicidad que enamora, pero me extincia Quiero vivir sin ti, libérame ya Quiero escapar contigo, pero déjame volar Ya, 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 ya Eres una normacita, X, Z, X, Z Pero estás bien loca, eso ya lo sé Quiero tu cariño, pero déjame ir No me encierres más, déjame salir Dejo mi perrita, ahora mi gata Tus orejas, mami, uff, huelen a patas Me tenías encerrado, ábreme la puerta X, Z, X, Z, maceta, X, Z Déjame salir, estás muy toxic, caché, novil Toxicidad que enamora, pero me extincia Quiero vivir sin ti, libérame ya Quiero escapar contigo, pero déjame volar Una mamacita, X, Z, X, Z Pero estás bien loca, eso ya lo sé Quiero tu cariño, pero déjame ir No me encierres más, déjame salir Eh, yeah, ya dame volar Eh, yeah, ya dame volar Eres una mamacita, X, Z, X, Z Pero estás bien loca, eso ya lo sé Quiero tu cariño, pero déjame ir No me encierres más, déjame salir Eh, yeah, ya dame volar Eh, yeah, yeah Eres una mamacita, XD, XD Pero estás bien loca, eso ya lo sé Quiero tu cariño, pero déjame ir No me encierres más, déjame salir Solta, papi, déjame salir No me cortes más, mami Rosado, taco, ya endere, ya, ya Dicen que eres calvo, mami Eso yo ya no sé, yo ya no te quiero, así que Sina, Sina Solo eres una ida, solo eres una ida Chao, 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 baby Déjame salir, estás muy tóxica, chenlovil Tóxica que enamora, pero no es vicia Quiero vivir sin ti, liberarme ya Quiero escapar contigo, pero déjame volar Eh, ya, ya, dame volar Eh, ya, 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 solo eres una ida Chao, 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 baby Eh, ya, ya, dame volar Eh, ya, ya, déjame salir, estás muy tóxica, chenlovil Toxicidad que enamora, pero me asfixia Quiero vivir sin ti, liberarme ya Quiero escapar contigo, pero déjame volar Eh, ya, 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 ya Gracias.